Pregunta sobre condiciones y procedencia para traer el agua necesaria a la cuenca del Segura en épocas de sequía, que formulará de nuevo el señor Soler. Sí, gracias, señor presidente. En periodos de sequía anteriores, durante varios años, la existencia en los pantanos de Entrepeña y Buendía se situaron por debajo de los 400 hectómetros. El Grupo Socialista consideramos que por debajo de esa cifra no será posible traspasar agua. Le realizamos la siguiente pregunta, señor consejero. ¿De dónde y bajo qué fórmula podremos disponer de agua necesaria para la cuenca del Segura cuando, en periodos de sequía, las reservas en la cabecera del Tajo se encuentren por debajo de los 400 hectómetros? Muchas gracias. Gracias, señor Soler. Señor Teta. Gracias, señor presidente. Como le he dicho antes, señor diputado, cuando eso suceda dentro de cinco años, cuando estén vigentes los 400, porque los 400 no están vigentes, pues sucederá lo que ha sucedido siempre. Es decir, si no hay agua, pues habrá que buscar cesiones, comprar, estarán los bancos actuando o poner los pozos de sequía. Pero, en fin, como se ha actuado siempre en esta región, resolviendo el problema con lo que hay. Gracias, señor consejero. Cuando yo veía que se iniciaba esta sesión de tarde y usted no entraba, se me pasó por la imaginación algunas frases que he escuchado ayer aquí relacionadas con la generosidad. Y dije, a ver, ¿a quién le voy a hacer la pregunta esta tarde? Pero, bueno, afortunadamente, usted está aquí. Usted está aquí. Señor Díaz, guarde el silencio. Vamos a ver. Señor consejero. Guarde el silencio, señor Díaz. Yo no sé si este diputado… Yo no sé, desconozco si este diputado continuará en la siguiente legislatura, en esta Cámara o no. Pero, desde luego, lo que sí tengo bastante seguro es que, con la que está cayendo, a usted no le queda mucho tiempo de ser consejero. Por lo tanto, yo le pediría que tuviera usted un alarde de sinceridad y, ya que su trayectoria parece que va a ser corta, le aclararan a los regantes realmente cuál es la situación del agua. Y que, realmente, lo que ustedes han hecho con el agua ha sido engañar a los murcianos diciendo, diciendo, diciendo que lo iban a resolver, pero que no hay solución. Y ahora se escucha, se escucha en distintos medios de comunicación, se lee. Ustedes no paran de hacer declaraciones ahora de que esto de las desaladoras no es tan malo y que seguramente, seguramente, habrá que resolver parte del problema con cargo a agua de las plantas desalinizadoras. Bueno, pues, cuando yo escucho eso, y me gustaría que usted nos dijera cómo consideran que se puede resolver la situación en momentos de sequía, como, desgraciadamente, parece que se nos avecina uno. Usted hablaba no hace muchos meses de que habría que desmontar las plantas y vendérselas a los árabes. De luego, no dijo nada de la de ustedes. Claro, no la pueden desmontar porque no los dejaría Florentino Pérez si no le pagan los 600 millones. Pero, bueno, de esa no dijo nada. Y ahora ya se escucha, podemos leer que probablemente el agua de las plantas desalinizadoras ya no es el agua enmallada, ya parece que es mejor agua. Parece que vamos a tener que usarla, parece que vamos a tener que buscar soluciones. Y, bueno, yo en esa línea me gustaría que usted dijera… Aquí se aprobó no hace mucho una resolución donde se decía, se acordó que la instalación del tubo para traer el agua de las plantas desalinizadoras de Águilas hasta los centros de distribución de la comunidad de Reantes de Lorca será una obra de urgencia, será considerada como obra de urgencia. No lo vemos en los presupuestos del Estado para el ejercicio de 2015. Por lo tanto, soluciones las hay, porque usted sabe que hay plantas, ustedes saben que ya lo están reconociendo. Y el presidente, señor Rajoy, ha dicho en Murcia que tendrá que bajar el precio del agua desalinizada porque de momento parece que no hay otra solución. Bueno, pues sean ustedes sinceros, díganle a los murcianos. Señores, nos hemos engañado. Vale, queríamos sus votos y dijimos esto para que nos votaran, pero ahora no podemos hacerlo. Bueno, vamos a utilizar el agua de las plantas, vamos a abaratar el agua. Tendremos que empezar a decir que esto ya no era tan malo porque, de lo contrario, los regantes los tienen ustedes medio asustados y no quieren gastarla. Cuando hasta la mancomunicada de Granada de Orteguilla dice que ese agua es la de mejor calidad y que es la que menos costes tiene para poder distribuirla. Por lo tanto, seamos serios, seamos responsables y busquemos soluciones. Tienen la planta desalinizadora de Escombreras que pagamos… Señor Miguel, guarde en silencio. Señor Soler, concluya. Voy terminando, señor presidente. Pagamos 20 millones cada año y usted sabe perfectamente, señor consejero, que el año 2014 nos cuesta la planta de Escombreras 20 millones redondos. El siguiente no sabemos cuánto y, al final, no sabemos en qué cantidad quedará finalmente la operación. Ya que nos cuesta tanto dinero, llegue usted a un acuerdo con las comunidades de regantes, con la unidad de canales de Granada de Orteguilla, donde no se pueda llegar con el agua directamente por el sistema de permuta. Ya que está en respuesta del dinero… Es una pregunta, ¿eh? Esta iniciativa. Termina, señor presidente. Ya que está en respuesta del dinero, pues busquemos soluciones para resolver este problema. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señor presidente, abusando de su generosidad, desde luego, voy a explicarle una vez más… Yo sé que usted no lo va a entender, los regantes lo entienden. Yo sé que usted no lo va a entender. Y, además, usted ya sabe que ha tenido que decir que yo no quiero porque a usted no lo han querido. Yo aún decido lo que puedo ser y lo que no puedo ser. Aún lo decido. Pero, mire lo que le digo. Me gustaría que las preguntas se ajustaran un poco, pero, en fin, le voy a repetir lo mismo. El memorándum, les gusto o no les guste, es lo mejor que ha tenido este trasvase desde su creación. Y, además, en este momento… ¿Por qué? Pues porque tiene una seguridad jurídica que no la ha tenido nunca. Porque tiene más volúmenes que no ha tenido nunca. Porque las menores pérdidas antes iban a abastecimiento y ahora vienen para los regantes. Porque tiene unas reglas de explotación que están definidas. Porque no hay confrontación. Usted ha oído ahora que hay algún recurso del Tribunal Supremo de los trasvases cuando se ha hecho un trasvase. Ninguno. Eso es lo que ustedes no han conseguido. Yo comprendo que usted no lo entienda. Comprendo que no lo entienda. Y por eso soy generoso y se lo voy a explicar otra vez. Mire lo que le digo. Cuando se suban los 160 hectómetros. Que los… Le vuelvo a repetir. Los 400 no están vigentes. No están vigentes. Estarán dentro de cinco años. Que serán dos… Porque lo vamos a pagar. Esos 160 lo vamos a pagar en cómodos plazos de 32 hectómetros cada año. Lo vamos a pagar. Y después tendremos… Y cuando se hayan llegado los 400, tendremos la misma agua que tenemos ahora. La misma. La misma. Dependerá del cielo. El año que lleva mucho, tendremos mucha. Y el año que lleva menos, tendremos menos. Y ahora entro ya. Por ya. Porque explicarle a usted ya el tema. Le entro ahora con el tema de la desaladora. A usted que tanto le gusta la desaladora. Oiga, mire. Cuando vinieron la comunidad de regantes de Lorca. Que el problema está en Lorca. No está en la región. El problema está en Lorca. Y usted sabe por qué el problema está en Lorca. Porque allí se han creado 212.000 hectáreas de regadío consolidado para regar con agua desalada que ahora no quieren regar. Quieren regar con agua de trasvase. Y eso es lo que no puede ser. Aquí cuando vino la comunidad regante de la consejería le dice, señores, la desaladora de Combrera está a su disposición. Y después alguien rompió el acuerdo. Porque había un acuerdo. Alguien lo rompió. No fue este consejero. Y sigue estando a su disposición. Mire, lo que se le están regando, lo que están pagando los regantes del campo de Cartagena, que hay 24 o 25 empresas que están regando desagua, la están pagando 50 a 50. Pero, claro, no es lo mismo vender 300.000, 500.000, 200.000, 700.000 metros cúbicos que vender 5 hectómetros. Y yo digo, de eso tenemos que hablar. Y esto es lo que ha hablado. Y esto es el ofrecimiento permanente. Y al mismo tiempo le digo una cosa. A Lorca se le ha resuelto su problema. Porque sí, señor, sí, señor. Porque vino, hubo una reunión hace dos viernes con el presidente a la cabeza. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues que la confederación de la cuenca tiene cada año 4,6 hectómetros que le corresponden a Lorca y lo que hacen es anticipárselo de momento. Yo creo que es un error gastarlo todo de momento. Pero, en fin, cada uno hace con lo que le corresponde hacer lo que quiere. Y estos se lo han llevado y punto. Y ese está el problema resuelto para este trimestre. ¿Qué pasará en el mes de enero? Pues en el mes de enero, si yo me como la molla, pues a lo mejor después tendré que roer hueso. Depende de la climatología por donde venga. Y esto es lo que hay. Pero que en este momento, en este momento, les digo una cosa. Los problemas que hay, no hay ningún tipo de problema. El problema está allí. El resto de comunidades de regantes del perímetro del trasvase, el resto, el resto no tiene ninguna dificultad. Y claro, es que a veces las preguntas se formulan mal. Porque es que a la cuenca del Segura no tiene que venir ningún agua del Tajo. Ninguna. La cuenca del Segura tiene sus propios caudales. Y lo reparte sus propios caudales. Aquí tiene que venir agua del Tajo para el perímetro regable del trasvase. Para el perímetro, pero no para la cuenca. Y hay que empezar aclarando esto por si no. Y le vuelvo a repetir. Los 400 no están en vigor. Son 272. No confundan ustedes la gente. Y esa información que usted ha sacado, esa información se la le dio el otro día de un dirigente de una organización a la que usted pertenece, que lo dijo en esas palabras. Y después dice lo contrario cuando habla conmigo. Después dice lo contrario. Pero, en fin, ¿qué vamos a hacer? Esto es lo que da. Esto es lo que da. Señor consejero. Pero, mire, de todo lo que estamos hablando, de todo lo que estamos hablando, no tendríamos ninguno de esos problemas. No tendríamos ninguno de esos problemas. Si hace, en el año 2004, cuando entra el Gobierno socialista, no hubiera derogado un plan hidroeléctrico nacional con un trasvase del Ebro que estaba ya aprobado, que había fondos, que había financiación para… Y en este momento estaría funcionando, estaría sentado y no estaríamos hablando de ningún problema. Por lo tanto, asume al fin de responsabilidad y nada, nada. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.